Un día totalmente espectacular aquí en el Centennial Park conocido como el Parthenon Estamos aquí con estos jóvenes que están practicando yoga ¡Oh my God, baby! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! Pero qué condición física ¡Qué concentración! El yoga simplemente nos ayuda a relajarnos a encontrar una salida a toda esa monotonía del día a día y ellos lo están haciendo ahorita Esta hermosa rubia está demostrando que además de ir a la peluquería es una chica fitness ¡Es una chica fitness! ¡Muy bien, muy bien! ¡Increíble! ¡Pero qué flexibilidad! ¡Wow! Pero con ese cuerpo, Dios mío ¡Dios mío! Yo sin frenos y tú con esas curvas, man Ahora me toca a mí practicar el yoga Now it's my turn to practice yoga, ok? Let's see what happens Let's see what happens Veamos qué pasa Veamos qué pasa ¡Veamos qué pasa! Ya, ya, ya ¡Aquí! Ohhhh, muy bien. Cross your legs together. Cross them together. Cross them. Muy bien, y no se les dañe a los brazos. Se llama el puente. Es un brazo. El puente, el puente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Como pueden ver el yoga tiene beneficios musculares, beneficios para la relajación. Incrementa la circulación sanguínea y aumenta la circulación de sanguínea. Y transmite paz, que es importante. El mundo transmite paz. El mundo necesita paz. Eso es lo que estamos buscando ahorita. Paz, tranquilidad, relajación. Buenas amistades y mucho gusto. Good friendships and a lot of fun guys. Bye. Bye. Comenta, Abande.